Aquí comienza Marquemos un Norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro Norte es el Sur, conduce Ricardo Silva. Somos el presente, infancia y juventud. Presenta este espacio Para que los menores infractores tengan la posibilidad de recuperación y no vayan a parar a cárceles de adultos no firmes. Sindicato de Trabajadores del INAHU Al costado de la ruta, pegado al monumento a Sendik Utaá, hizo su acto y se leyeron proclamas. Queremos compartir una carta que envió Elio Sartú. Escuchémosla. Dirigir la mirada hoy a esos compañeros de lucha sindical firmes de indeclinable ideología es tal vez un acto de mucha importancia en estos momentos en que la pérdida de identidad y la violación de las ideas sostenidas en el pasado constituyen el drama que vive la izquierda fundacional. Esa izquierda fundacional que confiaba en el acceso al poder y ha sufrido una poderosa frustración. Creemos que el sindicalismo debe seguir el camino que abrieron Raúl Sendik y los importantes sectores de trabajadores de nuestro litoral que protagonizaron episodios de lucha, maduración ideológica, proyectos a favor del pueblo lejos del insufluto del poder. Tenemos claro hoy que de algún modo esta reivindicación ante la opinión pública mediante el recuerdo adquiere mucha importancia para abrir el camino futuro que siguen, que siguen esperando en este país, los actores políticos y sindicales de pensamiento transformador y revolucionario para lograr la sociedad que en muchas luchas y palabras se prometió al pueblo cuando se buscaba el poder electoral. Ahora, hoy que está en crisis la educación y pretenden destruir las autonomías de los artículos 202 y siguientes de la constitución, no puedo menos que recordar en toda esta lucha la de Raúl Sendik. La construcción con otros compañeros como el Negro Almada, José Díaz, Sueiro, Bunar y tantos otros. La primera lista de izquierda en el Centro de Estudiantes de Derecho fue Raúl Sendik, esencial en esa huelga que el movimiento estudiantil del Centro de Estudiantes de Derecho realizó para impedir que los partidos tradicionales modificaran y eliminaran las autonomías de la docencia. El mismo Raúl que un día dejó los libros de Jaquén en la Facultad de Derecho para, como muy bien se sabe, trabajar con los cañeros y los demás trabajadores del litoral, pero viviendo sus vidas, sus problemas y su propia existencia. Mi saludo emocionado y mi adición a los compañeros de Autahá y a los demás trabajadores que iluminaron el camino de un sindicalismo auténtico, combativo, de ideología firme y acción participativa. Y ahora Manuscrito pone, arriba los que luchan, con los saludos y felicitaciones por el acto, Helios Sarto. Voy a hablarte querido compañero de la patria que... Ahora vamos a compartir las palabras en voz de una compañera que llevó al 50 aniversario de Autahá el colectivo de Lucha por la Tierra. No te puedo creer como te hicieron, quiero verte salir con tus consignas, las que nacen del alma de tu gente. A cuatro años de la ocupación de Mandillú, venimos a traerles el saludo fraterno de compañeros del campo y la ciudad, que seguimos levantando la bandera de tierra para el que la trabaja en otros rincones del Uruguay. La misma bandera que este sindicato peludo y Raúl Sendik, supieron defender a lo largo y ancho del país. Bandera por la tierra y con Sendik, que resistió a la represión, las cárceles y la tortura, y se mantuvo en alto inspirando la reconstrucción de los sindicatos y las herramientas de lucha de los trabajadores rurales. Hoy nos quieren vender a través de los medios de comunicación la imagen de un país de primera. Nos quieren convencer de que hay un único modelo de desarrollo posible. Invadir nuestros campos con eucaliptus o pinos, o quemarlos con químicos para plantar soja, o convertir zonas enteras en desiertos áridos para extraer metales a cielo abierto, o contaminar nuestras costas naturales con puertos transoceánicos. Nos quieren hacer creer que lo único que podemos hacer frente a esta situación es arrodillarnos ante el capital extranjero para que nos conceda las migajas de su festín, unos pocos puestos de trabajo con salarios miserables. Los 50 años de UTA no son para los oportunistas de este gobierno que sigue entregando el país a las multinacionales. Al contrario, son un aguijón en la carne para señalar que la tierra y los recursos naturales son para los trabajadores, no para los gringos de la soja, los eucaliptus, la minería de a cielo abierto o de las grandes cadenas de la carne. Compañeros, no venimos a festejar. ¿Qué podemos festejar cuando el único peludo de las marchas cañeras que conquistó un pedazo del antiguo Silva y Rosas sigue desalojado? El reclamo de Ney Teddy es un símbolo de lucha de UTAA y de que Raúl Sendik está presente acampando frente a una portera con candados que sus antiguos compañeros se encargaron de cerrar. Compañeros, este gobierno le cierra las porteras a los luchadores sociales, a los trabajadores rurales, a los productores familiares, a los que denuncian la corrupción y el amiguismo del Instituto Nacional de Colonización. Y seamos conscientes de que con la unidad de los luchadores sociales podemos recuperar la tierra y evitar los desalojos a los pequeños productores de Cerro Chato o de donde se sigan dando estas injusticias, de que cantidad de gente de a caballo siga silenciosamente abandonando el campo. Como colectivo de organizaciones sociales de lucha por la tierra nos reúne el compromiso con la construcción de una sociedad alternativa que hemos de inventar en y con cada barrio, con cada paraje, cada pueblito y cada rincón de nuestra campaña. Defendemos como valores éticos y centrales el respeto a la diversidad de cada colectivo, el respeto a los lugares desde donde parte la lucha, la unidad forjada sobre hechos y cosas concretas, la movilización sin sectarismos o partidismos que nos alejen. No nos resignamos a aceptar pasivamente la imposición de este modelo. Así como hace 50 años atrás lo hicieron los primeros peludos, hoy sentimos el compromiso de rebelarnos. Este es, compañeros, el camino de lucha y ejemplo que saludamos Duta A. Y de Raúl Sendik, de Ataliba Castillo, de Félix Ventín, de Eduard Gallo, de Ari Severo, de Marta Severo, de Carlos Severo, de Jorge Martínez, de Beatriz Anglen, de Saúl Facio, de Dante Porta, de Iván Morales, de Jorgelino Dutra, de Carlos Silva, de Severiano Peralta, de Julio Vique, de Antonio Baudena, de Rafael Amaral, de Lourdes Pinto, de María Rivero, de Miguel Suárez, de Delmiro Rivero, de Elena Pérez, de Andrés Farizano, de Antonio Bandera, de Miguel Luque, de Héctor Paiva, de Lilo Díaz, de Felipe Picón, de Juan Camargo, de Juan Carlos Ledesma, del Burro Lagrega. Para que esta bandera siga en alto, viva el sindicato Duta A y el legado de Raúl Sendik. Arriba las ocupaciones de tierra, recuperemos el campo de Ná y Teddy, festejemos luchando, tierra para el que la trabaja. Usted dice patrias pobres contra ricas, y en mi patria me siguen explotando, cuánto gana mi pueblo en su llamado, cuánto el rico va a estar aprovechando, mi enemigo me marca el enemigo, y quiere que le ayude con el teatro, el que a dos amos sirve, sirve a uno, no me puede engañar, yo estoy abajo. Sólo habré de llamarte patria mía, si tomamos las riendas y el camino, Sólo habré de llamarte patria libre, si los ricos no marcan tu destino, Sólo habré de llamarte patria mía, si tomamos las riendas y el camino, Sólo habré de llamarte patria libre, si los ricos no marcan tu destino, Sólo habré de llamarte patria mía, si tomamos las riendas y el camino, Sólo habré de llamarte patria libre, si los ricos no marcan tu destino,